Vamos, que va a ser Federico Vera, va a sacar la pelota por la tribuna principal, por la delgado y viene saliendo Vera. Vera la va soltando sobre zona de la derecha. Va a marcar Rizorizor, revienta la pelota para Gigliotti. Corre Gigliotti, corre a marcarlo Calderón. Calderón se acomoda sobre la banda ante la presencia de Gigliotti de media vuelta. Saca una pelota que para de pecho Felipe. Va a Carvallo, Carvallo lo tranca, viene Fagundes, viene a buscar la pelota en la mitad del terreno Roldán. Roldán la domina, va saliendo Roldán, campo de unión, la tiene Roldán, le dice a Machuca que pique. La pelota viene para Vera, tira para Machuca, la saca Nacional. Vuelve a intentar Roldán, vuelve a recuperar Cándido. Cándido colocando la pelota a la frontera para Fagundes, Fagundes para Carvallo, Carvallo para Fagundes, pico Treza. Viene la pelota atrás para Leandro, cruza la línea media, viene Leandro. Leandro con la pelota, Leandro la va colocando para Treza. Treza arranca sobre la derecha, se va colocando Gigliotti por el medio, va corriendo con todo. Ahí va Treza, Treza engancha, toca y pierde la pelota con Correbalán. Correbalán la va sacando, ahí aparece Juan Carlos Portillo. Portillo que entrega la pelota sobre zona media, está para buscarla Luna Diales. Recupera la pelota Coelho, Coelho la mete sobre la banda, ataca Nacional. Atento a esto, va a venir el centro, tocaron la pelota por rebajo para Treza. Solo Fagundes, tiró... ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo de Nacional! ¡Fagundes! 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 El pibe que promete tanto, el pibe que quiere tanto la tricolor, el pibe que viene de abajo empujando y empujando, el pibe que juega también, la metió contra el Caño Zurdo, lo batió a Mele, en el amanecer del partido se reventa el parque central que tiene Flor de Ambiente. Cuatro minutos y monedas, ¡Golazo de Fagundes! ¡Nacional 1, unión 0! Ya era un gran arranque de Nacional, por la intensidad con la que jugaba, por la recuperación de pelota, pero se termina de concretar este quiebre en el empate, en una gran jugada, muy bien elaborada, pero con un tiro a pie abierto, bien con la parte interna del zapato derecho, que hizo que la pelota tocara la pared lateral de la red, un gol sensacional del equipo tricolor, el gol que necesitaba Fagundes. Un golazo de Nacional en el arranque del partido, un remate espectacular por parte de Fagundes, que en definitiva la coloca lejos del alcance de Santiago Mele, una muy linda jugada Nacional por derecha, otra vez Lozano teniendo incidencia en ataque, nadie fue con el 32, era la segunda vez que Fagundes iba a recibir solo, y en esta oportunidad nadie salió a taparle el remate, la colocación, la justeza del remate espectacular. ¡Golazo B, Cololó! ¡Sport, 8-90! ¡Negocio! El primer tiempo Nacional 1, Unión de Santa Fe 0, al punto penal Carreballo, por detrás de Carreballo se coloca Coelho, está ubicado Fagundes, que arrastra la marca de Calderón, ahí viene Rizzo sobre el segundo palo, espera Chigliotti, va el centro a la área chica, el remate de Lozano, ¡gol! ¡Gol! Gol Gol Garganta y subió Gol Lazo de Lozano El rechazo Y la tomó fuera del área Lozano Que estaba jugando un partido fenomenal Bárbaro Una bomba de Lozano Tremendo gol 20 minutos y medio del primer tiempo Redondeo una faena Sensacional Leandro Flor de gol Dos a cero Se parte el parque Señores, impactante remate de sobrepique De Leandro Lozano Una de las figuras de Nacional Un tiro de esquina La pelota que sale fuera del área Nunca lo dudó Atacó la pelota La colgó en el ángulo derecho de Mele Que se tira y que no llega Un golpe hace reventar el parque Se animó a pegarle de sobrepique El mejor jugador que Nacional tenía En estos 21 minutos de partido Hasta ahora no había perdido Un solo mano a mano en defensa Tres buenas proyecciones ofensivas Y agréguenle un golazo Golazo de Cololo Sport 8.90